¿Sabía usted que al mes de haber sido fundada la ciudad de Quito, Fray Jodoco Riqui impulsó la construcción de la iglesia de San Francisco y su convento sobre el palacio del Inca Huayna Capacapa? Para ello utilizó abundante mano de obra indígena. Esto sucedió en enero de 1535. Recordemos que el 6 de diciembre de 1534 Sebastián de Benalcázar fundó la capital ecuatoriana. Algunas piedras que aún se encuentran en el atrio formaban parte del palacio incaico. La iglesia de San Francisco virtualmente fue el primer templo católico que se edificó en Quito. Para el año de 1573 estuvo totalmente terminada su construcción. El fraile franciscano Jodoco Riqui también fundó el colegio San Andrés que se encuentra en la parte posterior de la iglesia. Además este fraile trajo las primeras semillas de trigo a nuestra patria. Gracias. Gracias. Gracias.